Hola, hola mis queridos suscriptores de Lucy y Henry S.B. Ahora ella me ha pedido que le hagamos un video, que ella quiere mostrar a todos los suscriptores de allá lo que ella es emprendedora, que vende las canastitas aquí. ¿Su nombre, niña? Ana María Reyn. De San Pedro Perolapán. De San Pedro Perolapán viene ella, pero ella lo que quiere es que los suscriptores le vean el producto. El producto. Vaya, niña Ana María. Aquí está, miren la venta. Seguro una cesta, Eva. Ayer y ahora no he vendido ni un chinchín, pero yo siempre he hecho la bendición, primero Dios mañana, que Dios me eche la bendición mañana. Voy lejos, voy a San Pedro Perolapán, pago 20 de pasaje de la venida y 20 de la ida. Son 40 porque yo no puedo andar en bus, me falla la vista, me desplazan en el bus. A veces yo quisiera que le digan a varias personas que me vengan a comprar las canastitas, y aquí estoy de las tortilleras, chinchines, canastas cuadraditas. Usted toda clase tiene por aquí, ¿verdad? Tengo canastas para ir al estado. Ahí estamos las tortilleras. Tortilleras. Hay de estas, ¿ves? Tal vez las miras, ¿verdad? Sí, ahí las estamos agotando. Y es que yo quisiera que vinieran a las salas. Esa es una lluvia que me gasten, porque... ¡Hazte la de las 10! ¿Y esa canasta cuánto vale, abuelita? ¿Cuál? ¿Esa grande que agarra? Esta, 20, pero la dejo menos. Vaya. ¿Es negociable entonces? Sí. ¿Y los chinchines? A unos 50. ¿Y esos a dónde los tienes? Allí están. Los chinchines. Ah, ¿ya los guardo? Sí, ya los guardé. ¿Dónde ustedes? Aquí están. Ah, mire qué bonito. Esa es para las tortilleras, ¿son esas? Ajá, esas son tortilleras. Pero todo, imagínense, ellas están aquí también rebuscando. Porque en este país hay que rebuscarnos, porque la comodita no llega a la casa, abuela. ¿Cuántos años tienen ustedes ahí? Este, soy nacida en 1929, voy a cumplir el 94, hoy es el 26 de julio. Ya se le encanta a usted, de chocolate. ¿De chocolate lo quiere ella, la abuelita? El 26 de julio. ¿26 de julio? ¿26 de julio? Sí, el propio día del señor de Santana. ¿De qué? De el propio día del señor de Santana. ¿De Santana? Ajá, el propio día del señor de Santana. Sí. Ajá, o sea, acabarlo de la fiesta de julio. Sí, en esa fecha nací yo, pero yo nací yo, Panto. Ajá. Sí, ahí trabajando. Y usted mantiene aquí, a un costado de aquí, de la biblioteca, de la teatro. En la mera esquina de Digicel. Bueno, ah, el de Digicel. Ajá. Cabalito, pero aquí a la par donde está el teatro también va. Ajá. Aquí se mantiene ahí en la esquina. Yo vengo y me siento allá, pero bueno, últimamente me he estado sentando aquí, cerca donde ella vende, porque es bien fresquito, por lo de Digicel, ¿verdad? Y ella me estaba comentando que quería que le hicieran un video. Yo le dije que ahorita no estaba mi esposa, pero que fotos le podía tomar, ¿verdad, abuela? Sí. Pero, eh, cuando viniera usted se lo iba a hacer, ¿verdad? Para que ella le pida a los suscriptores, este, que la busquen aquí siempre en la esquina de Digicel, ¿verdad, abuela? Sí. Tienes un tiempo de poder agradecer. Más. Y, primeramente, Dios, pues, va a echar la bendición. Porque ella no muro bien. Siempre depende de la vida. Muchas gracias. Bueno, ahí entonces la pueden buscar aquí en el Centro Histórico, aquí a la abuela. Sí, aquí en el Centro Histórico, dentro del Morazán y en Cabal, en la esquina de Digicel, ¿verdad, abuelita? Sí. Ella solo está pidiendo ayuda a que le compren. Que le compren. Que le compren. Que le compren porque, vean, ella tiene su venta. Ahí está su venta. Y está vendiendo los chinchines, las canastas para abuelitas. Y ellas, para ir a comprar las canastas, abuelitas. Las grandotas, abuelitas, que compran, abuelitas. Comprenle las canastitas a la abuela. Bueno, entonces ahí dejamos este video, entonces, ahorita. Muchas gracias. Bueno, dejamos este video hasta aquí, abuelita. Primero, Dios, que Dios le va a dar la bendición. Que venga la gente a comprarle aquí, porque no ha vendido nada a la abuelita. Hoy no ha vendido nada, pero ya Dios la va a bendecir. Que la gente le compre sus canastitas, abuelita. Bueno, ahí dejamos este video, suscriptores. Así que apoyen allí, suscriptores. Aquí dejamos este video. Un abuelito aquí, Doña Ana María, ¿verdad? Sí. Bueno, Ana María. Entonces, dejamos hasta aquí, diciéndoles que ayuden a la abuela, ¿verdad? Porque ella se rebusca todos los días. Bendiciones para todos. Bendiciones, adiós. Bendiciones, adelante, claro. Bendiciones. Bendiciones.